que tal amigos como están soy juanma y vengo acompañado de toda la tropa loca de el buen Efraín que nos va a llevar a dar una vuelta donde nos vas a llevar aquí al mercado de santa cruz mille igual con aquí donde podemos encontrar desde chachadas coleccionables juguetes todo lo que ustedes gusten aquí lo podemos encontrar entonces se encuentra situado aquí en la unidad de santa cruz en la unidad de santa cruz mille igual con hasta el tianguis esto se pone los días martes viernes y domingos domingos entonces hoy vamos a dar una vuelta a ver que nos encontramos está prometido que es bastante grande entonces pues acompáñenos vamos a ver que nos encontramos en este amigo de cacería por acá tengo un amigo que hace ocho días traía el sargento stony de plastimanos el que traía todas sus armas wow que padre es esto bueno a ti que te gusta porque mucha gente que dice es que está como bien es como lo que siempre andas buscando este tipo de cosas esta parte de aquí y también te voy a parar yo creo que es muy grande grandisimo grandisimo cuantos lo tienes y y y y y Música ¿Empezan desde las 3 de la mañana este? Sí, Efraín ¿Este paso a este lugar? Sí Wow ¿Y van rolando puestos? No No, pues entre más temprano llegan sus mapas ¿Están los que ponen que se van a las 5 de la mañana los? Algunos Los de los grupos de Facebook Muy bien ¿Cuántos están los de...? Los de... Super Nintendo Mira arriba de qué es ¿También los de Super Nintendo? Robocop 3 Robocop 3 de Super NES japonés De la máscara Ajá Mira ahí está Firulais ¿Los de Super Nintendo en cuánto los tiene ese amigo? Esos de 80 ¿El perro en cuánto está? Sí, perro Dime 25 25 Es el de los URATS ¿Los de los URATS? ¿Los de los URATS? Los estos de acá, ¿cuántos están los muñecos? Esos Esos ¿Cuántos están? 10 cada uno 10 cada uno 10 cada uno 10 cada uno 13 18 15 10 16 Sabino ¡Gracias! ¡Gracias! Como que lo más escogido de allá afuera está lo que no está escogido Sí, es que está muy ordenadito, es lo que estoy viendo y no está tan barato Está bien, pero no está tan barato De allá afuera ya está lo que no está escogido No, y hay muchísimos puestos de todo ¿Y cuántos puestan? ¿Cuántos están tus llaves? ¿30? ¿Cuántos están el chico? El 80 y 60 del chico ¡Uy, un Hércules! De Steven Sorbo De Steven Sorbo ¿La tortuga con sombrero en cuánto la tienes? Ahí, con tus Power Rangers Sí ¡Muy bien! 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 Gracias por ver el video. 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 Este es el de Chachara Chachara. Ah, que bueno. Porque otro cuadro estuvo padre. De allá el primero. Little people, ¿no? Sí, de los viejitos. Mucho bonito. ¿Qué es esto? Krillin, ¿no? Es Krillin. Wow, como el Batrax y el... Como el Batrax, básicamente, ¿no? Todos esos. Entonces, este es anterior. ¿Qué es? Ah, pues sí, es anterior. Sí. El otro día me tocó de niño, entonces sí es... Ahí se funcionaba. Sí, el de... Con los cassettes. Sí, el de Chachara. No. Sí, el de Chachara. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. O sea, aquí me están publicando que yo traigo cosas de Marisol, pero no, quien compró más para él es Juan. Van a ver que no. A ver, vamos a ver, ¿qué traen? A ver, vamos sacando poco a poco. ¿Quién es esto? Es mío para Michelle. Es de Luz. ¿Qué es Luz? Un Winnie Boo de feliz cumpleaños para mi sobrina. Este costó 20 pesos. Qué bonito. Luego, Miss Piggy, cabeza dura, esto es de McDonald's, de los 90 y algo, 94, 10 pesos. Y este es de... Mío. ¿Cuánto? Uno a uno. Vamos uno a uno. Chanclas, no sácalas de allá porque... Bueno, va. Vamos sacando de bolsas. De bolsas. Colección de vasos Michael Jackson en muy buen estado. Son dos, cuatro, seis, siete vasos. Sí, son siete. En 80 pesos, ¿no? ¿Y son de? Míos. Son de Bernie. Míos. O sea, ahí va. Es que ya me amolé. Bueno, yo eché todo en esta bolsa. Ajá. Rana René, edición también de McDonald's del 94, navideño. Muppets Babies. De los Muppets Babies. Esto me costó 15 pesos. Dos. Va dos, Juanma. Dos, uno, uno. Con este emparejamos a tres. Este es mío también. O sea, emparejamos a tres. O sea, subo a tres, pues. Llego emparejo a tres. Gracias, Juan. Esto es un bootleg súper raro. Los brazos y las piernas son de goma. Bill, goma, goma. Y la cabeza también. Pero esto es plástico. Está hueco por dentro. No es plástico inflado porque son dos piezas. Pero está hueco por dentro. Esto lo conseguí por 15 pesos. Llevamos tres, uno. Te acabó la bolsa que yo tenía. ¿Y cuánto llevas en tu lista? Son tres cosas. Sí. 15, 15 y 10. 15, 15 y 10. 45. 45 pesos. Como 45 pesos. Por ahí así. Ok, va. ¿Cuál es uno? Este. Este es comunal. Es para el programa, por así decirlo. Ajá, ese es del show. Un Monopoly que encontramos de Pokémon. Qué hermoso. Viene al parecer completo. Tengo que checar bien todas las tarjetas. Sí se ve muy. Lo más importante que son los tokens. Están completos. Sí, lo demás se puede recuperar. O sea, vienen las propiedades, los dados, el tablero. Ciertos Pokémon. Pero lo más complicado que son los tokens y por lo que creo que sí está completo. Un Monopoly. Este fue de lo más caro que compramos. Es un Monopoly de 200 pesos, pero es una edición de colección. La que sí es un poco complicada. Que ahorita tendría que arreglarle la caja. Sí. Creo que sí. Ahí está. 200 pesos. Ya empezamos con los Dolor Ostroles. Este es para Marisol. Marisol. ¿Cinco pesos? Sí, cinco pesos. Cinco. Sí, joder. Y luego, ¿este es para Mitch también? Cinco pesos. Cinco pesos. Trae hasta monedas adentro. No. Ese es de bebé. Ajá. Este es mío. ¿Qué imposible? ¿Qué imposible? ¿Igual cinco? Cinco pesos. ¿Van tres, tres? Sí, Bernie. Ah, diez pesos, no. Bueno, deme cinco. Bueno, sí, démelo. ¿Adivinen de quién? ¿Tres? ¿Cuánto? ¿Tres, dos? No, cuarenta. Ah, no. Llevas el de allá. Uno, dos, tres. A ver. En parejas. Tres, tres. Tres, tres. Tomando en cuenta que de ahí... Porque yo también compré para alguien más. Son dos para Michelle. Tres, tres. ¿Ese dónde salió? También cinco pesos, ¿no? Cinco pesos para Michelle. Cuatro, tres. Voy perdiendo. No se preocupe, no está más. No, calla. Tres, tres. Vas ganando... Un Ex-In Boy diez pesos. Ex-In Boy. Normal le falta la cabeza. El cabello. Y unos detalles, pero está padre. El cabello lo podemos hacer. No te preocupes, luego lo vemos como va a hacer. No sé si es más fácil de encontrar cabello. No, no, no. Luego te explico. Luego les explico cómo está el asunto. Ah, míos, míos, míos. Ah, Crash Test Dummies. Crash Test Dummies, miren. Es una bolsa con... Con varios, son como cinco, cuatro o cinco. Con un montón de accesorios de Crash Test Dummies. Le tenía muchas ganas a estas figuras de ese tiempo. Y me costó 170 pesos todo. No, no, no. Sí, ¿tanto? ¿No fueron 80? ¿O fueron 80? 80 pesos, sí, 80 pesos. No, ciento y algo porque ya te di 70. Fueron 170. 170 pesos. O sea, es que son cuatro figuras más accesorios. Está padre. Más accesorios. Todo estuvo bien. Luego, a ver. Bolsa de Tint. O sea, ya tengo yo, ¿qué? Cinco cosas. Cinco cosas, ¿no? Luz, llevas cuatro. ¿Cuántos? Vasos. Yo llevo tres. Vasos. Quil Posible, Exim Boy y los Crash Test Dummies. Cuatro. Y el Santo Grial de hoy. Sí, está muy, muy bonita. Esta es de Abby, ¿no? No, es mía. Es de Abby. La vi yo, pero fue de cinco. Le gané. Me ganó. Hoy le ganamos muchas cosas a Vita y me siento mal por eso. La cedí. Cinco, cinco o tres. Este es un American Girl en miniatura. Edición especial de México. Que costó 70 pesos. ¿Es mexicana? Sí. ¡Wow! No, no, no. Es edición de México. La muñeca, sí, sí, porque traen aguas y todo. Sí, 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 está. Es caracterizada mexicana, pero la muñeca no es mexicana. Por eso es edición mexicana. Es edición mexicana. Es American Girl. Es American Girl. Desde Estados Unidos. Pero edición mexicana. Ajá. Es que como la Barbie mexicana. Las primeras American eran de países o de los antiguos. Esa muñeca cuesta como 600 pesos nueva, pero como es vintage debe estar más arriba. Por ahí, sí. Este se le está cayendo. Es un Beremie, ¿no? El short. Esto, aquí atrás dice Build a Bear Workshop. Es de las, según me cuenta Avita, que ella es más especialista que yo en esto. Es de las primeras ediciones. Trae también su uniforme de Build a Bear de México. Supongo que no sé qué selección sea. Selección Build a Bear. Es del 97 esa figura. Es del 97. De hecho, aquí está atrás. Hay que ponerle aquí un resortito. De hecho, no debería llevar nada más. Se tiene que poner así. Y me costó 30 pesos. Y está bien bonito. 30 pesos. Vamos a empatar. No, Diana. O sea, ya llevas 4 y yo llevo 5. Yo llevo 4 y yo llevo 5. Y creo que yo ya cabe, ¿eh? Yo llevo 4 también, ¿no? Ah, no. Todavía falta. Este es de Cristian. Enséñalo. Platica de él. Costó 80 pesos este Pikachu. Fue... No fue la mitad de mi dinero, pero... Pero casi. Pero casi. Pero como venía. Pero la ventaja es que es original. Es Tommy y está nuevo. Es Tommy Pokémon. O sea, si sabes, es Tommy es buena marca y salen más caros. Lo agarró en 80. ¿Ya qué traes eso en la mano de una vez? Platica. Este me lo bajaron de 150 a 100 pesos. Me quitaron los 50. Los 100 pesos que me quedaban. Es un spinner de una mitad del Capitán América. Del escudo. Y la otra de Spider-Man. ¡Wow! ¡Qué chido! Ahí está. La mitad y la mitad. Esos son de Cristian. Así que no entran en la cuenta de Juanma. No cuentan en mi cuenta. Pero este sí. Este sí. Yo también compré para alguien más. Esto lo compré para mi señora mujer que le encanta, Alf. Esto me costó 10 pesos. 10. Sí, 10 pesos. Hay que darle una súper bañada y una cepillada. Cepillada. Igual este sí. Pero está súper bonito. La verdad no sé ni qué marca es. Es de 1968, no creo. 89. 1989. Ahí está. Vamos empatados, Luz y yo. Este es de Cristian también. Este. Se compró su. Enséñalo, Yidín. Platícalese. Este es el de 2009 para PCP. Este cuesta 50 pesos. O sea, cuesta 50 pesos. Te costó. Te costó 40, de hecho. Bueno, 40. Es para mi PCP que lo tengo por ahí guardado. No sé dónde esté. Mi papá hace que lo sabe. Está completo. Está completo. Y está en buen estado también. 40 pesos. Ese no es mío. Ese no es mío. Mira, apenas empieza a salir lo de Habitat. Qué grosero. Yo fui la que más se contuvo. La que menos compró. Este es un pony generación 2. Vean que tiene la piedra en el ojo. Y es la generación que no les gustó tanto y luego la regresaron al cuerpo normal. Y este me costó 20 pesos. No salió, ¿verdad? No. Ah, Skeletor. Ya la empaté, Chihuahua. ¿La empataste o ya vas a superar? No. ¿Te superé con este? No sé, creo que sí. Este es un mega bootleg de Skeletor. Lo he visto mucho en internet. Muy caro. Lo compré en 30 pesos. Está maravilloso. Está bonito. Plástico duro, bootleg. Muy bootleg. ¿Eso quién es? Está mía. Ahí está. Esta es de la serie de Rosita Fresita. Casi completa. Nos faltaban los zapatos. Pero nos costó 50 pesos. Qué bonita. Este es para Marichol. O sea, de luz. No, ese sí lo vamos a dejar aparte. No, ese sí cuenta como Marisol. Ese es Marisol. Es este, el abuelo de Tommy Peoples. Pero vienen con pleleitos los zapatos, todo el traje. Está precioso. Es súper raro, ¿no? ¿Cuánto costó? 30 pesos. 30 pesos. Este, de una vez saco todo lo de Marisol. Sí, ya para que se vaya Marisol. Este. Por eso nos caes mal Marisol, porque siempre te compramos cosas. Ni viene. Ni viene, si te llevas más que todos. De hecho sí, ¿eh? Oye, sí. A ver, ¿lleva cuántas Marisol? Como dos o tres, ¿no? Una cosa así. Lleva este, lleva otra cosa. Otra cosa por ahí. Sí, la otra muñequita del pelo dorado. Y estas otras dos trolls, que según yo no tiene Marisol en su conexión. Y si las tienes, las devuelves. Es que el azul dudamos. Dudamos, sí. Pero puede mejor. 10 pesos cada una. O 5 pesos las dos por 10. No me acuerdo. No me acuerdo. Si fue 10 pesos cada una, las dos por 10. Pero por ahí va. Por ahí va. Está a buen precio. O sea, Marisol lleva cuatro, ¿eh? Porque me digan. Ajá. Y ni vino. Y ni vino. Luego. Esta, sí, es mía. Bueno. Me acaba de empatar la la luz. Sí. Esta es la serie de cuando las chicas superpoderosas son adolescentes. Es la serie de anime de las chicas superpoderosas. Es bombón. Es bombón, ajá. De Powerpuff Girls. Me falta uno que sí, ya voy a perder. No, y me falta todavía otra cosa. Este es un bootleg de... Es un bootleg de tornillo. De tornillo, de los que hablábamos alguna vez en los podcasts, que era lo más fácil para poder reproducir las figuras. Este me costó 30 pesos. No sé, no sé. 30 pesos. Lo tenía que tener porque lo tuve de niño y aquí está, bootleg. Yo ya dije, es no fun. No. Oye, esto me pone uno abajo todavía. No, porque son míos. Ay, no. No son míos. Pensé que eran tuyos. Este es un Tommy de la familia Hearts, que está en muy buen estado, por la cara, que no está nada amarilla. No, sí, sí. Y una Kelly, que costaron 10 y 5 pesos. No, 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 sí. Ya mejor me callo. Mira, le voy a pasar lo que queda así completito para acá. Así de ya. Ya para que no tenga nada. Vacía la bolsa. Lo último que tengo yo es de la serie de Leap. Unas muñecas que a México no llegaron tanto. De Speedmaster, esta muñeca de McDonald's. Los ojos están preciosos. Nunca las había visto. Me tocó ver hoy como dos o tres. Pero esta me gustó mucho el traje y la ropa. El traje y la ropa. El cabello, los ojos y la ropa. ¿Y ya? No, aquí hay cosas. Pero antes de enseñarles esto, quiero que enseñen. ¿Y tú qué compraste? Yo compré un Mini Cooper de Mashford de 1996 en la cantidad de 10 pesos. ¿10 pesos un Mini Cooper? Sí. ¿Y nada más eso compraste? Él nos dio todo el tour y solo compró una cosa. Eso es muy... Siento feo. Y ya. Bueno, ahí va. Compré este... Esta figura de G.I. Joe que no tenía. En... ¿30 pesos? 30 pesos. Sí, 30. O sea, ya gané. Ya gané. Compré Chippy Dale de Family, de Famicom, en 20 pesos. No sabemos cómo sirve. Y la joya, lo así, lo más maravilloso de todo lo que compré, aparte del osito de Build. A ver, le doy este a la luz. ¿Se acuerdan que estoy haciendo colección de yoyos? Bueno, pues encontré este yoyo que dice, feliz día del niño. Pues no es lo interesante eso. Todo el yoyo es de madera y es de jarritos. Esto fue, pues, la respuesta de alguna forma a los yoyos Coca-Cola y los yoyos de Pepsi. Fue esto. La ventaja de esto es que esto es juguete artesanal realmente y me costó 10 pesos. No, 5 pesos. Me habían pedido 10 y él dijo, te damos 5, órale 5. Me ayudó a que me lo dieran en 5 pesos. Uno más que se añade a la colección de yoyos. Maravilloso. O sea, tú nos ganaste a todos. Yo les gané a todos, compré más cosas, pero gasté menos. Y después fue... No. Gasté menos. Gasté menos. Gasté menos, realmente gasté menos. Simplemente el juego costó 200. Con eso ya me mataron, era lo que yo traía. ¿De verdad? ¿Sí? ¿Así? Igual traía 200. Y se los gastó también, entonces yo gasté menos. ¡Yay! Porque todavía me llevo 50 para mi casa. No es cierto, 100 para mi casa. Resumen del recorrido, del lugar y todo eso. El lugar está muy padre. Hay muchísimas cosas. Hay que venir acompañado. Y venir temprano. Temprano. Estamos en una zona, no voy a decir mala ni buena, es Iztapalapa. Hay que tener cuidado. Aquí tenemos nuestro guía de turistas, que realmente nos ayudó mucho. Si van a venir, no vengan solos. Vengan acompañados. Estamos muy cerca de Hermite Iztapalapa. Esa es la avenida que está un poquito aquí adelante. Así es, así es. Y tenemos al Deportivo de Cuitláhuac aquí. O sea, estamos entre Hermite Iztapalapa y el Deportivo de Cuitláhuac. Sí, es importante que si vienen no traigan mucho dinero. Traigan así poco para que puedan comprar cosas. Y bueno, pues también no se arriesguen mucho, no saquen el celular y demás cosas. Lo mismo que les decimos siempre. Acuérdense que este video, pues por eso mismo, es como un video musical en donde llevamos la cámara oculta. Llevamos ya así acá en los lentes o lo llevamos acá en la bolsa, donde sea. Pero siempre va a estar oculta esa cámara. Y vengan preparados para caminar. Y caminar. Y caminar. Y caminar. Y ponerse rojos como nosotros. Traigan gorra. Este rojo. Ve nada más a Cristian. Sí. Y una brújula para orientarse. Porque entras por una calle, sales por otra. Oriéntense de alguna forma, de alguna forma. Y pues creo que nada más, ¿verdad chicos? Esto también es rojo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Al contrario muchachos. Nos invitó a dar la vuelta, nos guió y todavía nos trajo hasta el carro de regreso. Todavía nos decía, pues falta muchísimo más. Ustedes decidan. No, ya hay que pararle un cachito y mejor hacemos otro y venimos de nuevo. Que sí, vale mucho, mucho la pena. Entonces juego amigos, pues compartan este video por favor. Denle like. Hablen de juegos, juguetes y coleccionables en todos lados. Ya saben, esto se pone muy interesante. Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes muchachos. Es un honor que hayan venido. No, al contrario, que nos hayas invitado y que nos hayas paseado además. Claro que sí. Yo nada más lo veía como nos veía a comprar cosas y no lo comprobaba yo. Pero maravilloso. Amigos, no se pierdan todas las cápsulas que tenemos, todos los programas que tenemos. 18 programas en vivo la semana. Vean Notijugos los lunes, ahí viene todo lo que va a ver la programación. Todo, todo, todo. Y si ustedes nos quieren invitar a una cacería. Contáctenos a contacto arroba. Juegos, juguetes y coleccionables.com Recuerden que esto es a cámara oculta, por eso es como un video musical. No se pueden hacer entrevistas, no, porque no se enteran que grabamos. Vale. Vale. Y nos vemos en un próximo video de cacería. En esto que es Juegos, Juguetes y Coleccionables. Adiós amigos. Adiós.